De los temas a analizar y debatir en la primera conferencia provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución del País en Cienfuegos, delegados a la cita sureña dieron su consideración. Bueno, me siento curioso de representar a mi provincia como delegado a la sexta conferencia de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, ya que aquí se van a discutir y se van a analizar lo visto y lo que ha sucedido durante este quinquenio. También esperamos que para el próximo quinquenio los análisis y los análisis que se deriven de ésta, así como los objetivos que se tracen y los acuerdos que se toman en la unión, nos sirvan para seguir la línea de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, que siempre ha sido y se lidera siendo la defensa incondicional de la patria. Bueno, las expectativas son muy, muy alentadoras, valorando de que las proyecciones están dirigidas a sumar, a incorporar nuevos jóvenes a nuestra organización, valorando qué cosa. Hay perspectivas futuras con relación a la participación de los centros estudiantiles, dígase secundarias, preuniversitarios y universidades, con relación a qué, teniendo en cuenta la participación de él en el tiro popular. La realización del tiro popular es una base para la preparación de la defensa del país. El pueblo Cienfueguero lo ha demostrado desde la base, desde que comenzamos con nuestras asambleas a nivel del municipio y nuestras conferencias municipales, así como las reuniones de base que se realizaron. El pueblo ha mantenido una estrecha colaboración con la Asociación de Combatientes y la ha apoyado en todos sus objetivos de trabajo, tanto en los consejos de defensa, en las zonas de defensa, en los consejos populares, así como en los barrios y en los municipios. Valorando que el compañero Tamayo, que directamente está en la dirección nacional, en la Asociación de Combatientes, nos ha indicado cómo realizar la participación y incluir de por vida, como se dice, como indicó él, a los jóvenes. ¿En qué? En estos centros estudiantiles. De tal manera, la Asociación de Combatientes de la Revolución, Incienfueguis, está lista para efectuar su conferencia pronunciada, la primera del país. Primitivo González. Nadie sur.